Vamos, preparados los actores, vamos a comenzar el casting. Hola, hola mi gente, bienvenidos todos al Clan de la Comedia, de lunes a viernes a las 4. No, 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 desaprobado. El próximo. Muerto, Sergio. Te lo recomiendo yo, cubano, búscalo en YouTube. El Clan de la Comedia. No, 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 desaprobado. Próximo. ¡Aprobado! y ahora y señores bienvenidos una vez más a otro vídeo aquí en tu canal cubo para noticias vamos a comenzar y recuerda que tu papaya de 40 libras va a tener concierto la diosa en el huasco center abril 22 reserva tu entrada en ticketmaster.com tú pones la diosa y ahí te va a salir toda la información mira échate esta talla para acá las puertas van a abrir a las 7 de la noche el concierto empieza a las 11 de punto todo el que ha ido a huasco center sabe conoce que en el huasco center hay que terminar temprano 11 11 y media hay que terminar así que hay que empezar temprano listen to me look what I'm saying no llegues tarde porque el concierto va a empezar sin ti ok así que nada reserva tu entrada en ticketmaster.com compra tus entradas en un concierto apto para todas las edades y llega temprano tienes que parquear tienes que coger el tráfico de coragüey y tienes que asegurarte de entrada a las 7 de la noche así que llega temprano no me voy a cansar de decirte lo m mira para acá estuvieron en el estudio es el taller con el junkie estuvieron grabando un tema y mira para acá un poquitico de cómo es que viene sonando esto ella tiene una amiguita cuando escucha el reggaetón ella se va a lo más bajo sus fines de semana son de fumadera y de relajo se lauda en la universidad para complacer a mamá pero la calle la llama la llama la llama la llama y es cuando ella se va ella tiene una amiguita que vive en jalito en los fines de semana también tiene esa vez déjame saber abajo en los comentarios que te pareció más o menos como suena obviamente esto no es una versión final a esto le falta todavía muchísimas cosas como te pudiste dar cuenta pero viene más o menos siendo lo que ellos llaman una maqueta así que déjame saber ahí abajo en los comentarios que te parece vamos a comenzar con la calentadera porque mismísimo michelle boutique se votó dicen que contra el eco ignacio los cuales después de unos meses de estar separados se unieron y empezaron a componer una serie de historias donde supuestamente apriete los lápices que ahora sí venimos charlie o' haylon viniendo vienen diciendo eso hace rato pero mira para acá lo que dijo el mismísimo michelle boutique el próximo artista que vi en cuba o vi en miami que le escriba a mi artista saliendo veo eso es malo me lo voy a tomar como una falta de respeto el próximo que le escriba o le pregunte algo me lo voy a todos personales normal con una tabla super night y fresa se le quiere mucho yo no sé que tú crees yo no sé que tú piensas sobre esto pero déjamelo allá abajo en los comentarios hola buenas estoy un poquitico tarde tengo una cita con eso para los talses puedo pasar gracias esto se puede claro que sí gracias hermano lo mismo del año pasado mi hermanito mis 1099 los bank statement estoy súper preocupado porque no sé cuánto tengo que pagar pero yo sé que tú eres profesional no te preocupes ahora lo vamos a revisar lo todo tú tranquilo tú sabes básicamente tú vas a hacerlo vas a hacer un proffet porque tiene los bank statement tiene una 1099 vamos a poner los dos niños y vamos a ver si acuérdate lo importante los niños me salvan tranquilo unos momentos después bueno nada mira dale para que tú veas estaba nervioso por gusto estaba sudando pero después que hicimos los talses como tú tienes niños te están dormindo 5233 ay chico chico que ya tú sabes espérate espérate mi amor con los niños que nos vamos para Disney dale que bueno me alegro mucho ya tú sabes y espero que disfrute tu viaje marito gracias dale gracias igual todos los años estoy aquí contigo gracias dale marito b